Yo nací con la fortuna de José, ha caudonado mi ranchito Estoy lo que tengo, mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches, porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso, aunque alcance a que no sobre Es verdad, me gusta el oro, pero no es precio al cobre Y es más, hasta valoro las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra, no hay amor e interesado Ni problema, como naciendo, ni hay un pobre secuestrado Siempre voy, gracias al cielo, debe ser tan afortunado A la gente honrada, viejón y trabajadora Otro saludo para acá Ay, arpa dando la oreja, se los cuento a tu confianza Escuché a un güey que se queja, que la plata no le alcanza Y en lugar de echar de arduro, se anda rasgando la panza No hay que ser tan ambicioso, que el suelo nos compromisa Cuando yo, yo tenía carro, me soñaba en la autopista Y estoy que andaba en burritos, que en mis tiempos me era lista Cuando no tienes de sobra, no hay amor e interesado Ni problemas con hacienda, ni hay un pobre secuestrado Siempre doy, gracias al cielo, de ser tan afortunado Increíble y divina providencia, arriba San José de las Flores Gracias, ese saludo para todos ustedes, muchas gracias Ahí está, excelente, gracias De esta manera se despide Freddy Rivas, el catracho Gracias Espartano, gracias Espartano, gracias Saludo al público, saludo al público de manera espectacular Vienen con los amigos Espartano Freddy Rivas, el catracho, démosle al aplauso a los caballos Espectáculo, espectáculo de caballos en esta noche Muchísimas gracias Freddy, gracias Rancho San Antonio Venito, 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 acérquese, venito Pero si tiene la primera, la primera de Benito Martínez Está bajando de manera espectacular ahí, pues Espartano, mis buenos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!